La razón que este, yo creo que este equipo de Colombia me da alegría, aunque hasta ahora solo hemos visto partidos amistosos, la manera que ellos juegan contra buenos equipos como México y Japón me da alegría porque veo una alineación entre el talento que Lorenzo tiene disponible y las tácticas que él está usando. Yo creo que Lorenzo hasta ahora ha interpretado muy bien los jugadores que tiene disponible porque hay tres perfiles que yo veo que son muy comunes en los jugadores actualmente que tenemos para la selección. Tenemos delanteros o extremos que son muy buenos presionando, tenemos varios jugadores creativos dentro de ellos, Carracal pero también jugadores todavía como Quintero y James que les favorece jugar detrás de dos delanteros como lo hicieron esta mañana contra Japón. Y tienes mediocampistas corredores. Y el sistema de Lorenzo. Ayer iba a decir la velocidad que se ven estos jugadores es una cosa increíble. Ayer, por ejemplo, Lerma, Uribe, que realmente el atributo de casi todos esos jugadores es la capacidad de ellos, el despliegue de ellos, la capacidad de ellos marcar y cubrir espacio. Entonces este sistema que está usando Lorenzo se alinea perfectamente para esos tres perfiles. Y tiene jugadores a tuesta, jugadores como Kevin Agudelo, Steven Alzate, jugadores con mejor pie sin tanto correr, o sea, tienen mejor ubicación. Y en defensa todavía me ha quedado ahí como cierta... Muñoz no me encantó. Muñoz no tanto, pero me gustó mucho el nivel de David Machado. Machado es un jugador que... Primera convocatoria con Lorenzo y lo hizo mejor que Mujica y que el mismo Favreau. Bueno. ¡Gracias!